Bueno, pasamos ahora con Shirley Rivera, pero esta vez para conocer el mundo de los famosos. Gracias, Ubaldo. Bueno, tras salir victoriosa de su lucha contra el cáncer, Daniela Romo regresa a los escenarios en la décimo tercera entrega anual de los premios Grammys Latino. Veamos. De la Academia Latina de la grabación, tal parece que la intérprete tiene toda la energía del mundo para retomar su carrera. Puesto que la cantante ya tiene nuevo proyecto, ya que se informó que comenzó con las grabaciones de un programa piloto, el cual llevará por nombre Los Sueños. Bueno, y debido a que en el 2013 a la serie Arámbula terminará su participación en Perfume de Gardena, el productor Omar Suárez ya anda buscando de su nueva protagonista. Todo parece indicar que ya está en negociaciones con Anaí, quien tomaría el lugar de la chule, quien por un par de años recorrió México y recolectó aplausos por la gran producción que presentan. Por el momento Anaí no está considerada para regresar a las telenovelas, pero habría que esperar para ver si la ex RBD aceptará el papel. Y por último, el cantante Cristian Castro está muy emocionado por la idea de su nuevo disco, pues nos enteramos que Cristian se prepara para grabar nada más y nada menos que a dueto con su madre, Verónica Castro. Bueno, caberé destacar que Cristian ha cantado varias canciones con dedicatoria especial a su madre, pero hasta el momento no tiene ninguna grabada en un disco como homenaje especial a quien le dio la vida. Así que un dúo para la historia definitivamente. Bueno, mis amigos, que pasen un excelente fin de semana. Ubaldo, regreso contigo. Bueno, igual para ti. Muchísimas gracias, Shirley. Y en breve en la acción deportiva.